Hola hermosas, espero que todas se encuentren súper súper bien. Bienvenidas al video del día de hoy. En esta ocasión vamos a tener otro video con productos de Mary Kay. Estoy muy emocionada ya de probarlos. Son productos que acaban de salir para la temporada otoño-invierno. Ven que sacan como que por temporada estos folletos y estos lanzamientos. Vamos a probar dos de los productos. Uno de ellos son este dúo de sombras tan bello. Es el tono Copper and Pirate, el que tengo aquí. No les puedo describir lo bello que están. Son tan hermosos, son tan hermosos de verdad. Creo que nunca había visto unas sombras tan hermosas como estas. No les puedo quitar la vista de encima. Estoy enamorada de estas sombras. Este dúo de sombras se llama dúo para ojos Foil Mary Kay de edición limitada. Tiene un costo de $205 pesos y tiene unos destellos tan bellos, chicas, tan bellos. Viene disponible en tres tonos. Hay uno que es uno más moradito y con un tono rosa. Y otro que es un tono como negro grisecito tipo onyx con mucho brillo. Y un tono perla. Vienen esa combinación de dúos. Yo no me pude resistir a estos. Estaba viendo, tratando de decidir cuál de los tres probar. Y pues dentro de mi colección de sombras más recientes no tengo unos tonos así hermosos como estos. Vienen en estos empaques que son como portátiles de Mary Kay. Los puedes sacar y los puedes acomodar siempre en los empaques que venden por separado los magnéticos. En esta ocasión la consultora, bellísima, muchísimas gracias Vivi. Me regaló este para que lo pudiera probar así como funciona, como se ve aquí y mostrárselos a ustedes. Y después tenemos un dúo de rubor en crema. Este también es de edición limitada. Tiene un costo de $225 pesos. Y están bellísimos. ¡Bellísimos! Siento que viene muchísimo producto más que en otros que he visto de rubores en crema. Vienen 6 gramos. Y vienen en dos tonos. El tono Mauve and Shimmer, que es como un tono más oscurito. Más, como tonos más cafezosos. Y este que es el Pink and Glimmer. Yo decidí probar este último, el Pink and Glimmer, porque escuché que es la versión en crema del tono Shy Blush. El rubor que es famosísimo en Mary Kay, que es un dupe para el orgasm de NARS. Creo que les podría hacer un video comparando esos tres rubores, porque ya los tengo. Entonces díganme si les interesa. Pero este se ve tan hermoso, tan delicado. Me emociona tanto el maquillaje de Mary Kay, no sé por qué. De un lado viene la tonalidad rosa, piel, súper súper bonita. Y del otro viene como un tono aperlado con destellitos doraditos. Ese voy a tratar de aplicarlo como iluminador. Pero bueno, yo ya estoy muy emocionada. Quiero probar esto. Vamos a comenzar. No estaba muy segura qué look hacer. Pero se me antoja intentar el look que viene aquí en el folleto de Mary Kay con la modelo utilizando solamente estas dos sombras. Vamos a probar, vamos a ver qué tal. Si siento que me hace falta a lo mejor algo de transición, utilice bronceador. Pero vamos a comenzar a aplicarlo. Todo lo que estoy utilizando ahorita en el rostro, tengo base, corrector, bronceador, labios, todo lo demás. Se los dejo en la cajita de descripción. Me emociona tanto este momento. Este primer momento en el que tocas las sombras nuevas. La modelo tiene aplicado en todo el párpado el tono. Porque hay una sección en la página de Mary Kay que te describe cómo lograr ese look. Pero yo siento que sus descripciones son muy malas. Entonces, por lo que alcanzo a ver en la foto, la modelo tiene este tono doradito hasta como la mitad del ojo más o menos. Y en la última parte tiene en forma de B la sombra que es verdecita. Si o no, estos tonos son perfectos para otoño. Ya me acerqué un poquito más para que puedan ver la hermosura de esta sombra. También leí que esta sombra tiene como una tecnología en las sombras de Mary Kay que se llama Chroma Fusion. Ya la había yo probado antes y recuerdo que me gustará muchísimo. Es como una sombra metálica pero con glitter. Y siento que se distribuye el glitter en todas las sombras. O sea, como que no se queda nada más por encimita. Ven que hay unas sombras que traen el glitter pero solamente en la parte de arriba. Yo lo estoy aplicando aquí con una brocha plana. Pero supongo que también se puede aplicar súper bien con el dedo. Vean esto. Ahorita les voy a hacer swatches de cerca porque... No, esto merece totalmente la pena. Swatches de cerca. Me encanta. O sea, estoy enamorada de estas sombras de verdad. Tenía tiempísimo que no me encontraba con unas sombras tan bellas en tonalidad dorada. Y es que esta es como diferente. Les digo, ese glitter que tiene abajo o más bien como que dentro de la sombra lo hace diferente. Ahora vamos a aplicar en... De la mitad del ojo hacia afuera la sombra verde. Siento que esta va a quedar mucho mejor aplicada con la brocha humedecida o con el dedo. Pero lo que quiero es como aplicar una capa base para poder difuminar las esquinitas. Y encima entonces voy a retocar la sombra y ya la voy a como compactar. Voy a tratar de hacer esa forma en B. Sí les recomiendo que con estas sombras primero se apliquen las sombras y después la base. Porque si estoy... Se me está cayendo un poquito de los brillos sobre las mejillas. No es demasiado. O sea, el pigmento en sí no se está cayendo. Si no los brillitos. Creo que esta misma en tonalidad verde como ocre me va a servir para la transición. Para dar un poquito de profundidad en la cuenca del ojo. Ya apliqué una base para difuminar. Fíjense que creo que... O sea, esta sobre todo la sombra verde no es tan cremosita. Pero creo que eso lo hace muy como beginner friendly. Porque puedes... O sea, tienes espacio para si la pusiste mal poderla difuminar e integrarla un poquito mejor al maquillaje. Acabo de humedecer la brochita y voy entonces como que a compactar este tono verde. No puedo con lo hermoso. Vean. Lo voy a compactar en el párpado móvil. No es que mojada se ven. Incluso esta verde se me antoja para en todo el párpado poner nada más esta. No, esta verde está hermosa. Estoy aplicándola como que con mucho detalle. Sobre todo en los bordes. Porque ya esta ya no la voy a mover del lugar. Ya se va a quedar ahí. Así como la apliqué compactada. Y voy a hacer lo mismo del otro lado. Me encantó como se ven las sombras. Sobre todo la sombra verde no es una sombra demasiado cremosa como les decía hace ratito. Pero aplicada con la brochita humedecida se ve maravillosa. También siento que eso permite como difuminar un poquito los bordes en la tonalidad verde. O sea que te ayuda mucho a de que con solo dos sombras te hagas un look completo. Me puse un poquito aquí adentro y también me delineé por dentro con un delineador negro y la máscara. Se los dejo en la cajita de descripción como ya les comentaba. Voy a aplicar este hermoso. Siento que el color está perfecto para mi tono de piel porque o sea casi casi que se difumina solito. No es demasiado intenso. Entonces como que también no tienes mucho pierde con esto. O sea vean la cantidad perfecta. Y me encantó la facilidad de aplicártelo así. Ok de este lado como que me lo apliqué con una mano más pesadita. Pero estoy difuminando los bordes. Y voy a poner la parte con brillitos encima. Ay miren que bonito se ve. Esto le da como un punto de reflejo a las mejillas. Siento que está súper bonito. Ahorita ya tengo un labial pero para que se vea un poquito más similar a la modelo en el folleto. Me voy a poner este labial de Mary Kay. Que es de la línea Add Play de los lipstick de acabado en polvo. Este es el tono Bare Nude. Y me lo voy a poner como en el centro. La modelo dice que está utilizando de los labiales de efecto gel en el tono Naturally Buff. Pero creo que este es un tono bastante similar. ¿Qué les parece el look final chicas? A mí me encantó. Se ve súper glamuroso. Me encantan las sombras brillosas. El rubor está perfecto. Hace que tenga como un brillito natural la piel. Yo amé estos dos productos nuevos de Mary Kay. Se los recomiendo mucho. Si pueden, si están en búsqueda de algunos productos similares o tenían la duda de si comprarlos o no. Yo se los recomiendo totalmente. Este rubor está hermosísimo. También las sombras me encantaron. Ahorita que estuvimos aplicándola pues les compartí mi recomendación de acuerdo a lo que yo estaba observando. No son demasiado cremosas pero tampoco tienen demasiada caída. Lo único que logré ver que se me como cayó aquí en las mejillas y en la nariz fueron un poquito del glitter que tiene. Pero vean, o sea, están hermosísimas. Me encantaron. Se me hace un look muy de fiesta. Creo que lo voy a estar recreando para estar aquí en mi casa. Pero cuéntenme ustedes qué les parece. No olviden checar la cajita de información. Ahí les voy a dejar detalles de los productos que estuve utilizando y de todo lo que traigo hoy en el rostro. Además de otra información, también suscríbanse al canal si es que este video les gustó. Y cuéntenme qué más les gustaría que reseñara de Mary Kay. Les dejo mis redes sociales en la cajita de descripción y aquí en pantalla. Les mando un beso enorme, chicas. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.